¿Tú quieres saber la diferencia entre anestesia local y anestesia general? Ven, que te voy a dar la información aquí en My Cosmetic Surgeon. Pero vamos a hacerlo a mi manera. Ven. Le dije a usted de que te iba a hacer a mi manera. Mira el doctor, lo voy a ganar. Doctor, doctor, ¿cómo está usted? Tengo unas preguntas para usted. ¿Cómo está usted? Voy a presentar al doctor Bormed García. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es la diferencia entre la anestesia general y la anestesia local? Con anestesia local nosotros básicamente no existe una modificación de los parámetros vitales. Dígase frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. El paciente está consciente interactuando con nosotros durante la cirugía. Y que las cosas, gracias a la anestesia local, van a fluir tranquilamente. ¿Y la anestesia general? Se establece un bloqueo, diríamos, relativo de sus funciones vitales para mantener un control de la función respiratoria y cardíaca. Y para lograr que la cirugía fluya, el paciente necesita estar completamente anestesiado. Tengo una preguntita más, doctor. Sí. Aquí en My Cosmetic Surgery, ¿qué tipo de procedimientos se pueden hacer con anestesia local? Podemos hacer levantamiento de los párpados, también podemos hacer levantamiento de las cejas, levantamiento de cara y cuello, corregir sus orejitas si tienen una proyección muy anterior, liposucción de la papada, yendo hacia abajo, hacer una liposucción en todo su cuerpo. Y de todos esos lugares donde hacemos la liposucción, esa grasa la podemos usar para ponérsela en sus glúteos. Nosotros podemos hacer también en los brazos levantamiento de sus brazos. También podemos hacer ese procedimiento en los músculos. Y si de alguna manera tiene alguna lesión, un lunar, un quiste, también se puede hacer con anestesia local. Doctor, muchas gracias por la información. Todas mis dudas están rellenas. Me veo muy bella con la bata y todo, pero ya ustedes saben. Una vuelta y se... Ay, sí, enfoco otra vez. Mira esto. Mira esto. Uf, qué mamazota. Ya tú sabes, todo lo que tú necesitas lo tienes aquí en My Cosmetic Surgery. Llama hoy a tu cita para tu evaluación y nos vemos en el taller de desabolladura y pintura.